La salud es fundamental, por eso tenemos que construir hospitales. Nuestra meta es construir un hospital en cada provincia del Perú en estos cinco años. Nuestra meta es mejorar las postas médicas y darle sus médicos a las provincias y los distritos, que en muchos lugares están con técnicos o con enfermeras que están haciendo una labor heroica. Necesitamos más médicos, necesitamos maestros, necesitamos nutricionistas, necesitamos empezar ya los programas sociales. Por eso, anuncio, tal vez quitándole un poco la primicia al primer ministro que tiene que ir al Congreso de la República, pero yo adelanto que empezaremos Pension 65 en las regiones de extrema pobreza y entre ellas Ayacucho. Vamos a ampliar el programa juntos y el programa Cuna Más, también Ayacucho será uno de los primeros beneficiados en la primera etapa. Son cosas que vamos haciendo duro y parejo. Lo que quiero es concentrarme en cumplir con ustedes, lo que ustedes me han dicho. Cumple, cumple, no te olvides. Esa es mi única preocupación, cumplir con el pueblo. Muchas gracias a todos ustedes, que viva Pausa. Que viva Ayacucho y que viva el Perú.